Hace que pocos momentos sus colectivos sociales rechazaron el asesinato del cacique Yucpa Sabino Romero. Veamos. Hoy a esta hora de la madrugada estamos acá indignados, pidiendo justicia, exigiendo justicia por el asesinato de Sabino Romero. Sabino Romero no es cualquier asesinado, es un líder histórico de la lucha por la tierra y fue tiroteado, vilmente tiroteado hace tres horas aproximadamente. Pedimos al gobernador de las cárdenas y a todas las autoridades que haya protección y que haya definitivamente este año 2013 autodemarcación del territorio indígena porque todo esto se está dando por el problema de la tierra. A Sabino lo mataron no por cualquier cosa, Sabino ha sido un luchador por el tema de la tierra históricamente, es uno de los pocos que quedaba de su generación y hoy lo han asesinado.